Bueno hermanos, al fin, al fin se ha conseguido el Corvette C7 y al fin pues ya salió aquí en E-Crew 2, ¿vale? Así que vamos a hacerle las pruebas del test de velocidad, vamos a probarlo a ver qué tal está. Empecemos con el tuneo. Bueno hermanos, pues ahí quedó el tuneo del Corvette C7 ZR1. La verdad, sinceramente, se mira un coche muy, muy, muy bien. La verdad, o sea, está brutal este carro, la verdad, sinceramente. Los ajustes Pro, pero si no te gustan mis ajustes Pro, pues nada más de aquí parte, ¿no? Pero sí, este coche tiene que tener todo esto así hasta arriba, porque estaba probando de toda manera, pero no, mejor hasta arriba, ¿vale? Y ahí están los ajustes Pro. Vamos con la primer prueba, vamos a ver primeramente a cuánto llega. Vamos a ver a cuánto llega el Corvette C7 ZR1, que la verdad, sinceramente, se mira un carro muy, muy, muy prometedor, la verdad, ¿eh? Ayer, yo ya lo probé en una carrerita y de hecho la voy a probar en esta misma carrera para que vean que es un coche brutalísimo, de verdad, ¿eh? Bueno, aquí le tiramos el nitro. Bueno, ahí me falló un poco. Llega a 4.80, ¿vale? Porque el nitro lo tiré muy antes. El video, recuerda, deja un buen like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho para que, obviamente, si quieres conseguir este carro, pues así puedas farmear conmigo dinero. Bueno, amigos, ahí está la prueba de la carrera con el Corvette C7 ZR1. Les puse los momentos más importantes y este es un momento muy importante. Esta carrera yo ya la había hecho hace tiempo con el Bugatti Noir y con este me hice un tiempo de 2.35, o sea, brutal, amigos, brutal. Así que, pues, aquí está el Corvette C7 ZR1. Ahí nos vemos en un próximo video. Adiós.